¿Cómo están ustedes? Muy buen día, un gusto de saludarlos. El Consejo Nacional de Desarrollo Urbano es un consejo presidencial cuya misión es implementar la Política Nacional de Desarrollo Urbano, o sea, promueve la discusión y reflexión acerca de las políticas públicas que pueden influir en el mejoramiento continuo de las ciudades chilenas, algo que siempre estamos echando de menos. Lleva 17 meses sin sesionar. ¿Qué consecuencias puede traer esto para la ciudad? ¿Qué pasa si no se realizan estas reuniones? Conversamos con el arquitecto Matías León, docente de la Facultad de Arquitectura y Arte de la Universidad del Desarrollo. ¿Cómo estás tú? Muy buen día, qué gusto de saludarte. Hola, muy buen día. Sí, encantado aquí de poder estar hablando con usted sobre un tema tan importante como es la ciudad, ¿cierto, no? Exactamente, siempre estamos echando de menos el tema justamente de esta coherencia que debiera haber con respecto del crecimiento de la ciudad, el mejoramiento que se está haciendo, etc. Cuéntame un poquito, antes de entrar en esta cosa que pareciera ser un poco polémica respecto de que no ha sesionado hace tanto tiempo. Cuéntales un poco a nuestros televidentes primero qué es el consejo, cuál es su función, de qué se trata esto. Bueno, quiero partir diciendo que la ciudad en Chile, o las grandes ciudades en Chile, por lo general carecen de una planificación territorial. Desde ese punto de partida, en el fondo, es que llevamos mucho tiempo en la historia de las ciudades que no ha habido una planificación holística del territorio. Esto quiere decir que hay distintas dimensiones, ¿cierto?, ya sea la vivienda, el equipamiento, los servicios, los centros deportivos, todo el tema de salud, de infraestructura, ¿cierto?, que se podría decir que han sido encapsulados dentro de las políticas de cada uno de los ministerios, ¿cierto?, y que han corrido de forma solitaria tratando de mitigar, ¿cierto?, los déficits de los territorios. Sin embargo, y como lo dije y lo mencioné anteriormente, todas estas cosas se han hecho en sí mismas, o sea, no hay una planificación mayor, ya sea desde, ¿cierto?, de cada uno de los ministerios o en el tema de infraestructura Metro, EFE, el tema de infraestructuras de transporte, no había una especie de congregación en donde todos estos actores puedan congregar y puedan juntarse para poder planificar la ciudad desde un punto de vista más holístico. Es por eso que, en el fondo, desde antes de post-dictadura, en el fondo que se comenzó a planificar las ciudades, luego, después de la vuelta de la democracia, se termina con esto, se deja un poco de lado el tema de la planificación urbana, y luego, ya en 2013, el presidente Piñera promulga la ley de, en el fondo, la ley de una nueva política nacional urbana, en donde se genera una comisión por distintos expertos, ya sea desde la academia, desde el mundo público, desde el mundo privado, ¿cierto?, y ahí es donde, en un acto republicano, en el siguiente gobierno de Michel Bachelet, se crea este tan esperado Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, ¿cierto?, este consejo tiene la misión de asesorar a la presidencia en la orientación de toma de decisiones, pero también de congregar y poder hacer trabajar en conjunto a través de esta hoja de ruta, que es la que estima y que plantea el consejo, a los distintos ministerios y, en el fondo, distintos actores que actúan en el desarrollo de las ciudades. Oye, cuéntame, a ver, ¿quiénes componen eso? Ese, porque tú hablaste muy bien de que, claro, son desde la academia, desde el mundo privado, el mundo, obviamente, político, me imagino que de las distintas áreas, ¿no es cierto?, como, por ejemplo, desde la construcción, el tema de puentes, caminos, hacia dónde seguir creciendo, la densidad porvaluacional, etc. ¿Quiénes componen ese consejo? Realmente el consejo está compuesto por distintos actores involucrados, ¿cierto?, como tú bien dices, en todos estos temas que influyen en la ciudad, hay actores más relacionados al tema de la vivienda y el desarrollo urbano, por ejemplo, hay directores de distintas empresas que, en el fondo, participan en el consejo, como también hay personas relacionadas en el mundo de la academia, que finalmente son, estos actores entregan nuevas visiones y se arranca un poco de la visión más estatal de cómo poder solucionar los problemas en la ciudad. También hay personas ligadas al mundo del transporte, de las obras públicas, ¿cierto?, también esto acompañado de, obviamente, el Estado con todos los actores que confluyen y que logran armar un diálogo con respecto a cómo orientar y tomar decisiones en la ciudad de forma informada y de forma más holística, ¿cierto?, como agarrando las otras cabezas, ¿cierto?, que participan en el desarrollo de las ciudades. Oye, eso es algo que siempre hemos echado de menos porque creemos que, en realidad, no se toman las decisiones pensando, al revés, se toman las decisiones pensando desde cada compartimento, ¿no es cierto?, entonces el metro a lo mejor tiene su propio estudio, obviamente toma en cuenta la densidad, hacia dónde tiene que ir, cuáles son las prioridades, etcétera, pero no sé si se toma en cuenta, por ejemplo, el crecimiento de las ciudades desde el punto de vista, por ejemplo, poblacional. Se creó una población en un lugar, pero a lo mejor no hay ni infraestructura básica, mínima, no hay movilizaciones, etcétera. Entonces me preguntaba, está bien, ahora estos últimos 17 meses no ha sesionado, pero para atrás sesionó. Se supone que tiene una cierta periodicidad. ¿Sirve de algo? ¿Lo toman en cuenta? ¿Tiene voz y voto? ¿O simplemente se reúnen a conversar y ver que alguien tiene que hacer algo? A ver, yo creo que aquí hay tres grandes puntos con respecto a las desventajas que puede tener la ciudad, ¿cierto?, al no estar sesionando el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano. La inactividad de esta especie como de carta de ruta que tienen los distintos instrumentos de planificación territorial, se ven en tres líneas básicamente. Lo primero, y que es lo más importante, ¿cierto?, y que un poco lo hablé antes, el tema de la planificación. Aquí lo que está ocurriendo hoy día es que, voy a poner un ejemplo, en tema de vivienda, está el plan de emergencia habitacional, pero está corriendo en su propia línea, está encapsulado en una política pública que en el fondo está paliando un déficit que en el fondo es real, que es tangible, hoy día tenemos un gran déficit habitacional, pero también no podemos dejar en desmedro todo lo que son los equipamientos, los servicios, los equipamientos de salud, la infraestructura, para anhelar, ¿cierto?, esta ciudad de los 15 minutos, que finalmente lo que buscamos es tratar de que una persona que esté viviendo en un lugar determinado tenga accesibilidad a todo lo mencionado anteriormente a menos de 15 minutos caminando. Por lo tanto, desde el punto de vista la planificación, el Consejo ha puesto y ha recalcado a través de distintos documentos, a través de distintos referentes internacionales, ellos han logrado sacar cartas de ruta para los distintos programas, planes y programas que se han desarrollado en cada uno de los ministerios de muy buena manera y que han habido ajustes, ¿cierto?, en cada uno de los gobiernos, pero, por ejemplo, también de incluir también el tema rural, incluir la planificación en temas rurales. El Consejo hoy día no sesiona desde marzo del 2022, esto es algo súper grave desde el punto de vista desde la planificación, o sea, quiero ser bien enfático en decir que si es que un territorio no se planifica tomando en consideración una multidimensionalidad de equipamientos, de servicios y una multifactorialidad de, en el fondo, de ecuaciones, de esta ecuación en la fórmula, ¿cierto?, porque la planificación urbana tiene esto de ser un poco como el maestro de la orquesta. Yo necesito que todas las cuerdas estén sonando bien para poder llegar a un buen desarrollo urbano y anhelar, ¿cierto?, un término que lo hace muy propio el Consejo, que es la regeneración urbana y en eso emite documentos, ¿cierto?, que hay un documento súper importante que emite el Consejo que se llama Las Propuestas para la Regeneración Urbana de las Ciudades Chilenas, un documento que un poco fue la hoja de ruta para planificar las ciudades en función de no ensimismar, ¿cierto?, las iniciativas, en función de yo apaleo solamente la vivienda, pero no tengo desarrollo de equipamiento, de servicios, sino que se hace como una especie de regeneración más holística en donde yo puedo acceder a todos estos beneficios. Oye, se supone que este Consejo debiera ser consultivo, hacen estudios y proponen, pero según lo que le pregunte la presidencia, por ejemplo. Claro, el objetivo principal es asesorar a la presidencia, ¿cierto?, y a su ministerio, pero, y aquí viene el segundo punto que en el fondo quería instalar, que es el tema de monitoreo, catastro y medición. El Consejo hoy día hace una especie de alianza con el INE, en su minuto cuando estaba sesionando, y bueno, actualmente funciona, pero no están sesionando, por lo tanto no hay, se pierde un poco el foco de a dónde podemos direccionar, ¿cierto?, la inversión pública, pero en cuanto a medición, a catastro y a registro y monitoreo de cómo han avanzado las ciudades hacia una mejor calidad de vida, el Consejo periódicamente emitía documentos en los cuales se señalaba cuáles eran los avances en materia de ciudad, ¿cierto?, el INE, con todo su aparataje, ¿cierto?, de poder levantar información, era un aliado estratégico para ver cuáles eran los avances y cómo se iba monitoreando esto en función de poder seguir apaleando ciertos déficits que iban naciendo en la ciudad. No olvidemos que si es que yo hago una regeneración urbana y, por ejemplo, construyo 20.000 unidades de vivienda, eso me va a generar nuevos déficits. Yo voy a necesitar un supermercado, voy a necesitar un jardín infantil, probablemente, voy a necesitar una infraestructura, a lo mejor, de conectividad. Hoy día también se habla mucho de estas como islas urbanas o también los tiempos de traslado que se hacen demasiado largo cuando yo construyo la periferia. Entonces, para no volver a cometer errores del pasado, cuando Chile se han demolido viviendas, te digo, una mala planificación, es que el Consejo orienta las decisiones, orienta la iniciativa y la inversión pública para poder tener una regeneración urbana y poder obtener una buena planificación en la ciudad. Oye, pero según eso, las sesiones anteriores, digamos, que habían, y este estudio que dijiste tú que había servido un poco como hoja de ruta para ver cómo se iban trabajando las ciudades, parece que no ha dado muchos resultados, porque la verdad es que, por lo menos en la región metropolitana, se ha ido cada vez más expandiendo. ¿Hay un estudio, hay una fórmula que diga, por ejemplo, es resolutivo, aquí, de aquí para allá, ya no se puede seguir construyendo? ¿Existe esa posibilidad? Claro, lo que pasa es que hoy día los instrumentos de planificación territorial, que son finalmente los instrumentos para la redundancia de quien fija el límite urbano, y como dice Carl Brunner, ¿cierto?, la mancha de aceite del Gran Santiago, el ejemplo más cercano lo tenemos en Santiago, ¿cierto?, cómo se ha expandido la ciudad de forma desequilibrada. Hoy día el Consejo emite, y en su minuto emitía, y velaba, ¿cierto?, por el crecimiento equilibrado de la ciudad. O sea, hay una serie de documentos con respecto a vivienda sostenible, a densificación equilibrada, para poder, en el fondo, potenciar la centralidad y no seguir expandiendo el límite urbano, que finalmente es algo que, si es que no está bien planificado, trae muchas consecuencias. Oye, y en ese sentido, como no se ha podido detener, porque en realidad al final hay un tema de déficit habitacional, además está hoy día agravado el tema vivienda por la gran cantidad de inmigrantes, ¿no es cierto?, que se han ido a lo mejor tomando los terrenos aledaños a las ciudades. Existe, tú dices que este Consejo no está censurando, por lo tanto no está funcionando, pero ¿existe alguna política pública en cuanto, o existía, alguna política pública en cuanto a darle más importancia, a lo mejor, a las regiones, a otras comunas, de tal manera de desatochar, de alguna manera, esta gran mancha de aceite, como dices tú? Sí, hay algo súper importante que implementó el Consejo en su minuto, es quien implementó los consejos regionales. Esto también, junto al INIM, inventaron una especie de gobernanza menor o más local, ¿cierto?, en cada una de las regiones, para poder emitir documentos también con respecto a los déficits de cada una de las regiones de Chile. Esto también medía índices de calidad de vida, cómo se estaba dando el desarrollo urbano, cuáles eran las inversiones y las iniciativas desde el punto de vista pública y privada en cada uno de los territorios, y en base a eso es que se emitían desde el punto de vista más informativo, ¿cierto?, y desde lo más cuantitativo, ¿cuáles son los déficits en cada uno de estos territorios? Pero como tú bien dices, en el fondo los planes habitacionales que están llevados hoy día por el MIMBU, finalmente lo único que buscan es apaliar el déficit cuantitativo, en este gobierno ha quedado más que claro, o sea, pusieron una meta súper ambiciosa de 260.000 unidades de vivienda en todo su periodo, ¿cierto?, y lo que realmente vemos es que en el primer año se ha construido alrededor de 30.000 viviendas, entonces tenemos una especie de déficit y se nos va acabando el tiempo, ¿cierto?, y vamos avanzando a lo mejor en el plan de emergencia habitacional, que puede estar muy bien, ¿cierto?, pero se está dejando de lado la ciudad sin tener esta hoja de ruta, que finalmente es lo que el Consejo logra sostener. En buenas cuentas estamos ayudando, arreglando, digamos, el incendio, ¿no?, tratando de apagar el incendio, pero no vemos cómo continuar, no hay un norte hacia dónde seguir. En ese mismo sentido, esto se supone entonces que se va a ir agravando cada vez más, porque no hay en vista, digamos, una posibilidad cierta de terminar con esto, pero también a mí me preocupa mucho el hecho de que se amplíe, se dé una solución, digamos, a este déficit habitacional, pero no tienen ni... Siempre llegan las cosas después, ¿no?, y a lo mejor mucho tiempo después, como los comercios, como el tema de la salud, el tema de colegios, por ejemplo, se instala todo eso, y muchas veces son años después. Entonces la gente tiene grandes, grandes cantidades de traslados, lo mismo pasa con cualquier cosa, hay que hacer algún trámite y tienen que trasladarse, no sé, hacia el centro de la ciudad, más o menos. ¿Cómo se soluciona? Tú dijiste que eso lo habían estudiado no solamente acá en Santiago para la región metropolitana, sino que también en las regiones. ¿Está sucediendo algo parecido también en la parte rural? Sí, claro. O sea, aquí, de hecho, quiero irme un poco a la estrategia más de la vivienda, ya que es un caso que es bien relevante y que hoy día se puede abordar desde el déficit tanto cuantitativo, ¿cierto?, que es cuántas viviendas o cuántas familias efectivamente no tienen vivienda hoy día en Chile, y luego hay un déficit como más cualitativo, en el fondo, que es todo lo que tiene que ver con equipamiento y servicio, todo lo que tiene que ver con lo que yo necesito para vivir en un lugar determinado, ¿cierto? Y en ese marco es que, por ejemplo, el Mimbo tiene sus planes y tiene sus programas. Voy a dar un par de programas que efectivamente están funcionando y que logran mitigar ciertas componentes de este tipo y que claramente no es la única estrategia que va en pos de esto, ¿cierto? Pero, por ejemplo, existe un programa que se llama los planes urbanos habitacional, que se conocen como los PUH. Estos planes logran meter viviendas, ya sean sus distintos subsidios, ¿cierto?, de S19, de S49, para meter viviendas al sistema, pero además cuenta con una planificación un poco más holística con respecto en materia de ciudad. ¿Por qué? Porque exige equipamiento y servicio, exige áreas verdes, exige vialidades que tengan y que cumplan con cierto estándar, como también hay otros programas que pueden ser regeneración de áreas centrales. Esto aborda y es uno de los programas que más mitiga, ¿cierto?, el crecimiento de las ciudades. O sea, yo, donde antiguamente habían cuatro casas, hoy día voy a hacer un conjunto habitacional de cuatro pisos con densificación equilibrada, con un diseño y un estándar bastante más alto que una vivienda social y logro mitigar y apaliar ciertos déficits que ocurren dentro de las ciudades. Y qué importante, ¿cierto?, que sea en el centro de las ciudades porque ahí yo ya tengo ganado, ¿cierto?, y tengo básicamente todo lo que es equipamiento, servicio y todo lo que yo necesito para poder vivir y anhelar la ciudad a los 15 minutos. Oye, pero, a ver, eso, de alguna manera, este concepto de la ciudad y del crecimiento holístico y de lo cual tú has hablado en varias oportunidades, se viene hablando hace mucho rato. Acá en Chile parece que no se ha tomado mucho en cuenta. Te pongo el caso en salud. Todo el sector oriente de la región metropolitana tiene solo un hospital. O sea, estamos hablando de mucha cantidad de gente que todas llegan al hospital. Salvador, en este caso, por ejemplo. Sí, y desde ese punto de vista, obviamente, hay mucho por hacer en la región metropolitana. De hecho, el 9% de la superficie de la región metropolitana cumple con la ciudad de los 15 minutos. Solo el 9%. Eso quiere decir que solamente el 9% del territorio tiene accesibilidad de equipamiento, servicios, áreas verdes, salud, ¿cierto? Y es un número bastante alarmante porque efectivamente vemos que el crecimiento de las ciudades demográficamente hablando es exponencial. La gente cada vez tiende, y esto es un patrón a nivel mundial, ¿cierto? La gente tiende a vivir en las ciudades. Por lo tanto, y tenemos otro tipo de amenazas también, no solamente desde el punto de vista como tangible, sino que también tenemos amenazas del cambio climático, ¿cierto? De hecho, el Consejo emitió y fue un actor bien relevante en cómo las ciudades debían transformarse post-coronavirus, ¿cierto? Por lo tanto, hay ciertas puntas de lanza o dimensiones, ¿cierto?, en materia de ciudad que no estamos tomando en cuenta y que efectivamente el Consejo la abordaba y la ponía en la escena. Oye, y en este sentido, ¿qué incidencia tiene el tema de, por ejemplo, los planes reguladores? ¿Hasta dónde lleva, podría este centro de estudio de, en realidad, la función es más bien consultiva, ¿no?, del Consejo, pero ¿hasta dónde el Consejo tiene prioridad por sobre los planes reguladores de las distintas comunas? Que tengo entendido que hay algunas de las que están muy, muy atrasadas. Claro, o sea, es una realidad hoy día que gran porcentaje de las comunas de Chile tienen sus planes reguladores bastante obsoletos, o sea, la ciudad no se condice con lo que realmente hay construido y lo que dicen los instrumentos de planificación territorial. En el caso de los planes reguladores, claramente, hay una pega bastante atrasada con respecto a actualizar cada uno de los planes reguladores, ya hay una nueva iniciativa de que en el fondo los planes reguladores tienen una vigencia de 10 años y que al séptimo año tiene que haber una participación ciudadana para ver si efectivamente podemos o no actualizar esta carta, pero la realidad de las comunas es que es muy difícil, tanto por capacidad técnica como por un tema económico, ¿cierto?, construir estos documentos cada 10 años. En ese ámbito el Consejo lo que busca más que intervenir, ¿cierto?, en la construcción de estos instrumentos es orientar la toma de decisiones a través de políticas, a través de distintos documentos, ¿cierto?, que van en beneficio de la ciudad. Oye, ¿y cuáles serían las razones de por qué no ha sesionado desde marzo del año pasado? Yo creo que esto pasa por algo más político y porque finalmente hay una estrategia desde el punto de vista más Estado, ¿cierto?, de poder ejecutar un plan de gobierno que tiene las reglas bastante claras y que no se han movido mucho con respecto en materia de ciudad y creo que pasa por algo más político. Oye, claro, puede ser por algo más político, pero los componentes existen, están nombrados y simplemente no los han llamado a sesionar o es que faltan gente y debieran nombrar nuevos, por ejemplo. Bueno, de partida el consejo de hoy día está descabezado, no hay ningún líder, se habla... No existe, no existe. Se habla de que quieren hacer una especie de consejo a través de los distintos ministros, varios ex consejeros han emitido cartas, han emitido columnas en distintos medios y efectivamente no hay respuesta más que las críticas que se han recibido por parte hacia el consejo en el fondo y la verdad es que bueno, entrar en temas políticos si bien se nos escapa de nuestra de esta disciplina de mi disciplina pero creo que el desarrollo de la ciudad en este caso no tiene color político en el fondo la ciudad en el fondo trata de avanzar por un carril externo un poco a lo político y efectivamente cuando no se está considerando la ciudad para poder mitigar los déficits dentro de las ciudades es algo súper desventajoso para las personas propiamente tal y para las ciudades chilenas. Oye, yo bueno, claro, obviamente si no sesiona y no existe ni siquiera tiene una cabeza digamos, simplemente no va a sesionar salvo que haya una voluntad política del Ejecutivo de echarlo a andar una vez más. Tú decías que en el antiguo cuando sesionaba, cuando funcionaba había dado resultados y había tenido había evacuado algunos informes algunos trabajos etcétera bien hechos y tú hablabas ahí de que había una especie de comunión con el mundo privado porque hablabas de que había participado en algunos empresarios incluso. ¿Qué pasó con eso? Todo eso se descabezó y ya no existen ni siquiera los consejeros son todos ex consejeros. Mira, la verdad es que no tengo los antecedentes de actualmente cómo está compuesto el consejo. Es que sigue como... pero ¿de quién dependía? ¿Era directamente del Ejecutivo o de algún Ministerio o Desarrollo o de alguna parte? ¿De dónde? ¿De quién dependía? El consejo se configuró a través de la política ¿cierto? Una política nacional de desarrollo urbano que nace en 2013 y luego en 2014 se crea el consejo bajo ¿cierto? esta política por lo tanto es un organismo estatal ¿ya? Pero autónomo digamos no es que sea dependiente de un ministerio es totalmente autónomo y esa era como un poco la gracia que tenía el consejo de poder recibir otro punto de vista más que el gobernamental en el fondo claro y a lo mejor por eso mismo no ha vuelto a sesionar porque si no hay nadie ¿quién lo echa a andar? digamos que hay puros reclamos pero nadie toma la pelota como para decir ya entonces partamos de nuevo nombrense ¿cómo se armaba este grupo? ¿tú sabes eso? ¿cómo se buscaban los consejeros por ejemplo quienes participaban ¿hay una normativa con esto? Claro me imagino que bueno había un presidente que hasta el último hasta la última sesión fue Sergio Beresville ¿ya? que en el fondo él era el presidente del consejo y tenían de distintas disciplinas ciertos distintos actores que sesionaban y en el fondo aconsejaban a las políticas públicas pero me imagino que debería haber un reglamento interno en donde ellos efectivamente había un un reglamento para poder en el fondo seleccionar algún consejero con respecto a la materia que se estaba conversando la verdad es que no tengo mayores antecedentes con respecto a cómo era la selección de cada uno de los de los consejeros pero sí en el fondo al ver los nombres y que son nombres que efectivamente son reconocidos en la escena de la ciudad efectivamente uno puede sacar conclusiones de que eran actores que estaban metidos en todas estas variables y todas las dimensiones de la ciudad bueno la lógica indica que debieran ser distintos expertos en distintos iniciativas de materia que tienen que ver con la vida en ciudad o la vida en región o la vida en un mundo rural pero obviamente tenían algo que decir oye te quiero dar las gracias Matías una pequeña cosita me quedó una duda dijiste que querían hoy día querían transformar este consejo no lo habrían echado a andar porque tienen una idea específica muy clara de lo que se quiere hacer con las ciudades ¿tú conoces algún tipo de estudio que se haya hecho o que digan miren lo que nosotros queremos lograr es esto? ¿existe esto? estamos hablando de materia de ciudad hoy día actualmente que abajo de este gobierno bueno el gran plan que se ha echado a andar hoy día es el plan de emergencia habitacional y tiene una meta bastante ambiciosa bastante clara hoy día creo que gran parte de los esfuerzos del ministerio de vivienda y urbanismo se han ocupado y utilizado en este plan no obstante y como te comentaba antes el Minbu también tiene programas que abordan lo cual lo cualitativo ya desde centros de asistencia básica hasta no sé las sedes comunitarias en su minuto en el gobierno anterior había un programa muy bonito que se llama corazones de barrio en donde esta especie de infraestructura social cierto llegaba a solucionar y a incorporar y a inyectar equipamiento y servicios a las comunas más vulnerables de todas las regiones de Chile en el fondo pero hay programas y hay políticas de desarrollo que van más allá de lo que efectivamente se podría considerar a través de un consejo en el fondo en buenas cuentas hoy día no hay nadie viendo la cosa macro ni tampoco el futuro aquí a dos a cinco a diez a veinte a treinta años ¿no? no se sabe y esto a lo mejor va a seguir siendo inorgánico así es creo que el tener una especie de consejo que logre dar una ruta en el crecimiento de las ciudades en cómo vamos a tener que preparar las ciudades ante un eventual cambio climático ante el crecimiento desbordado cierto y la migración a las ciudades de toda la población creo que tener una hoja de ruta y tener expertos que estén emitiendo informes ya sea con lo cuantitativo como también el estudio de referentes que logren ejemplificar ciertos ciertos procesos de regeneración urbana en distintas ciudades del mundo creo que es súper interesante como hoja de ruta tener un consejo activo que logre argumentar y que logre dar nuevas luces a nuevas soluciones para poder finalmente tener ciudades que que sean y que tengan una buena calidad de vida si eso es lo que se busca finalmente en cuanto al desarrollo de las ciudades por supuesto que sí muchas gracias te damos Matías León por haber estado hoy día con nosotros muchas gracias Miriam oye hemos conversado sobre algo que hablamos siempre ¿no es cierto? de el crecimiento de las ciudades de cómo hacerlas más amigables de cómo hacerlas en forma orgánica de cómo y resulta que si existía un consejo yo siempre le había preguntado el tema ¿cómo no hay un montón de expertos o 5 o 10 o 15 expertos de distintas ramas en las que vaya diciendo vaya viendo más allá de los propios ojos y más allá de solamente tapar el problema de apagar el incendio que tenemos nos pasamos puro apagando incendios muchas gracias por haber estado hoy día en este punto de encuentro